En Leganés hay tres empresas adjudicatarias de servicios de jardinería. Atenia es la empresa que tiene la concesión que cubre la mayor superficie del ayuntamiento y que tiene más trabajadores dentro del servicio de parques y jardines. Y aquí en particular en Leganés llegó con una oferta de un 28% de rebaja sobre el presupuesto inicial de licitación, un pliego de condiciones que se aprobó en la anterior legislatura cuando aún gobernaba el Partido Popular. A día de hoy va a hacer casi un año desde que está Altenia en este servicio y desde entonces el servicio se ha precarizado notablemente. Hay determinados conceptos salariales y de condiciones sociales que Altenia no quiere respetar y sobre todo hay un proceso de persecución sindical que se ha ido manteniendo en el tiempo hasta acabar con una sanción de 19 días de empleo y sueldo a nuestra compañera Carmen Carvajal precisamente porque el mantenimiento está afectando al servicio y en el 15 de junio de este mismo año hubo un accidente donde un árbol de grandes dimensiones se partió y la mayor parte de la copa de árboles cayó sobre varios vecinos y vecinas en la avenida Juan Carlos I de Leganes. Tres de ellos necesitaron atención hospitalaria. Este es el Olmo Siberiano que el día 15 de junio por la tarde se desprendió su rama más grande. Es una rama condominante que es la más grande de las dos que quedan. Fue tan grande que al caer pues llegó hasta aquel banco de allí, su copa. En la mitad del camino había una mesa con gente jugando a las cartas y luego la copa se quedó apoyada en este banco. En este banco había tres miembros de una misma familia, de una abuela con 81 años con Alzheimer, la cuidadora y una de las hijas. Luego en esta mesa había vecinos jugando a las cartas. Y más aún porque después de este accidente se han seguido produciendo hechos muy similares de árboles que se han seguido cayendo en Leganés. Todos ellos, en un primer lugar, el Ayuntamiento de Leganés ha insistido en decir que el arbolado estaba aparentemente sano y que estos sucesos solamente se han debido a consecuencia de las condiciones climatológicas, por tormenta, por viento. Bien, pues no siempre es así. El caso concreto que hoy tenemos, sobre el que estamos hablando y sobre el que ha sido sancionada, bueno, pues hubo algo de viento después de la caída de la rama, pero los testigos y las personas afectadas insisten en que se cayó justo antes, con unas primeras, tal vez ráfagas de viento muy leves, antes de que empezara la tormenta. Pues al día siguiente, el día 16 de junio, yo venía por esta avenida a realizar trabajos unos metros más abajo, precisamente por la tormenta que hubo y había muchas ramas. Y cuando pasé por aquí, vi que había una actividad muy frenética de trabajadores y de contratas del Ayuntamiento. La zona estaba balizada y en ese momento llamé a mi jefe de equipo y como delegada sindical pedí parte de mi crédito horario por una actividad sobrevenida. Y en ese momento vi como también estaba ahí el jefe de servicio de sostenibilidad, Javier Márquez. Entonces aproveché la ocasión para acercarme a él, me presenté, me cuestionó que qué hacía allí. Yo le dije que justo en ese momento yo estaba haciendo labor sindical, que me iba a quedar hasta que mis compañeros terminaran de trabajar y que quería un poco que él me contara qué es lo que había sucedido. Pues bueno, todo fueron negativas, un rechazo muy grande y en ese momento resulta que también había tanto vecinos como personas afectadas de esa noche allí. Se acercaron a mí, yo me presenté y a partir de ahí fue todo impedimento por parte de Javier Márquez a quedarme en la zona. Yo estuve el tiempo justo y necesario para recabar información y yo volví a mi lugar de trabajo. Los vecinos me pidieron que no volviera a suceder esto, que había tres personas en el hospital que estaban con grandes heridas en la cabeza. Yo me quise despedir de Javier Márquez diciéndole que ya me iba y él me dijo que mi actitud no había sido buena y que él me dijo en sus palabras que yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Y nada, pues efectivamente a los días recibí una sanción, un escrito de sanción por parte de mi empresa. Él va buscando en todo momento que ella se marchara, que se alejara del lugar, sobre todo porque era claramente un testigo incómodo y no les interesaba que se aireara el asunto. Ellos querían recoger la leña rápidamente y eliminar las pruebas. En esa leña se podía comprobar perfectamente que el árbol no estaba sano, que estaba podrido y que mostraba claros síntomas de una atención claramente deficitaria por parte de la contrata. ¿Dónde está? No se ve. El parante del tesor. El día 5 de julio recibo un expediente sancionador que recojo en la empresa, en la calle Ray Pastor, donde me pone que me quieren sancionar con una falta grave por desobediencia y abandono en el puesto de trabajo y una falta muy grave de 11 días por malos tratos de palabra al director de sostenibilidad del Ayuntamiento de Alganés. Si esto es el 5, el día 7 yo entrego los escritos y lo entrego a las 10 y media de la mañana y a la 1 y media ya está la empresa dándome la sanción. Todavía mis compañeros del comité no habían dado sus alegaciones y yo ya tenía la sanción firmada y en la mano, que tendría que empezar a cumplir el día 10 de julio. Y así fue. Mi sanción ha durado del 10 de julio hasta el día 28 de julio. A partir del momento en el que tenemos conocimiento de que Carmen ha sido sancionada, ponemos en marcha toda una batería de medidas para dar respuesta desde el sindicato a esta sanción. En primer lugar, nos ponemos en contacto con entidades vecinales y sociales de Alganés para buscar solidaridad y apoyo, hacemos público un comunicado que firmaron más de 30 organizaciones sociales y políticas de Alganés y nuestra estrategia fue convertir que los 19 días de sanción se convirtieran en 19 días de lucha. Estoy aquí porque estoy en contra de lo ocurrido con Carmen y para que además tengan un poco más lo que es medio ambiente porque los árboles están ocurriendo no solo en estos, en otros muchos, y sobre todo es muy, muy injusto, repito, lo que están haciendo con Carmen. Consideramos que por lo que ha hecho no se le puede sancionar de ninguna de las maneras. ¡El único camino! ¡El único camino! El Alganés Norte reconoce que los jardineros y las jardineras cumplen una labor importante en la defensa de lo público y en la defensa del medio ambiente y yo creo que por eso se les ha sancionado porque han denunciado el abandono que tiene el Ayuntamiento del Arbolado Público. Otra cuestión que no me ha dado tiempo a decir en otra intervención que no se ha sacado creo y creo que también es muy grave y hay que señalarlo. La actitud que están denunciando las víctimas afectadas del accidente de la caída de la rama es ya de por sí otro motivo para cesar al señor Márquez. Además de todo lo que se ha comentado de las contratas y todas las cosas que habría que comentar de las contratas que no dan tiempo en un pleno que sería para escribir un libro. Miren, como sabemos que no van a cesar al señor Márquez y al señor Miguel García Rey hoy vamos aquí a reprobar esas actitudes el resto del pleno votando a favor de esta moción. Después del mes de julio, lógicamente en agosto, se calmó un poco la situación pero teníamos cita en el ESMAC, en la conciliación para ver cómo seguíamos adelante con el proceso jurídico y la empresa se presentó para decir básicamente que se mantenía. El proceso sancionador, que no iba a reducir la sanción y que mantenía los 19 días de sanción por falta grave y falta muy grave por falta grave supuestamente por abandono de puesto de trabajo y por falta de respeto al director general de servicios y sostenibilidad. Realmente vivimos una situación de represión sindical. Aquí en el Ayuntamiento de Leganés, el PSOE e Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid prometieron en su día que harían público varios servicios del Ayuntamiento y todo lo contrario, están fomentando la privatización. En su línea de fomentar la privatización, con un contrato, el de Parques y Jardines que estaba siendo privatizado por el PP en su momento con la oposición del PSOE al final han cedido, han tirado para adelante con el contrato y ahora lo que están haciendo es proteger a la contrata que está violando sistemáticamente las condiciones del pliego del contrato que tiene con el Ayuntamiento. Entonces, con esta operación lo que hace es, bueno, básicamente intentar callar las voces críticas que aceptan a su gestión ya que el Ayuntamiento está haciendo dejación de funciones al dejar a hacer a la contrata lo que le dé la gana incumpliendo las condiciones. Aparte del deterioro de las condiciones de trabajo está habiendo un deterioro brutal de los servicios públicos y desde luego como sindicatos de CGT nuestra campaña es abiertamente conocida vamos a defender lo público y sobre todo con las garantías de que se mantengan las plantillas o los servicios. Nos hemos dado cuenta con esto, tanto nosotros como sindicato como las entidades sociales y vecinales que el poder y el capital se están apropiando de lo público para luego destruirlo y hacer ellos sus negocios y ante eso seguiremos en la calle. ¡Gracias!